Margarita Rovallo Margarita Rovallo es una de las 8.074.272 víctimas del conflicto armado interno colombiano, con un núcleo familiar de 11 personas. Hace 22 años, vivió en carne propia el desplazamiento forzado en Simití Bolívar, a manos de los paramilitares que comandaba en la zona. Era una mujer dedicada completamente a su finca de los oficios del hogar. Tenía una parcela de 8 hectáreas, donde cultivaba yuca, plátano, papa y aparte creaba chivos para luego venderlos. La armonía y la paz habitaban su hogar, pues era feliz con su esposo dedicándose a la agricultura y viviendo con sus tres hijos pequeños, la mayor con tan solo 10 años. Una noche llegó un grupo paramilitar comandado por el Diablo, uno de los paramilitares más temidos en la zona y con mayor número de muertos a su espalda. Llegaron a tirar las puertas de su rancho y a exigirle que debía marcharse en las próximas 72 horas, o de lo contrario su familia sería asesinada. Sin ninguna otra opción, Margarita y su esposo Luciano tomaron a sus hijos y se fueron esa misma noche. Margarita y sus tres pequeños oyeron a Bucaramanga refugiarse en la casa de su madre. Mientras tanto, Luciano se quedó ocho días en el pueblo buscando la manera de sacar parte del cultivo que había sembrado. Me fui para Santa Teresa, pero Luciano decidió que él se quedaba, que él iba y venía, se quedó en el pueblo, él se quedó en el pueblo y dijo que él iba a echarle ojo a la tierrita y como teníamos cultivos, pues entonces él iba y sacaba algo del cultivo, a escondidas iba y sacaba algo y volvía. Y él nos llevaba a la casa, entonces con la esperanza de que algún día recuperáramos la tierra, de que pudiéramos volver y vivir en paz, porque yo ya, allá donde mi mamá me tocó conseguir trabajo y me tocó empezar a trabajar pelando cebolla y así, de ama, de servicio, después de doméstica. Entonces yo, y él se quedó allá de vez en cuando, traía y volvía, pero siempre me llamaba, me llamaba, que ya venía para acá y yo sabía, siempre me llamaba, hasta que un día no llamó más, no llamó. Después del desplazamiento forzado hace 22 años, Margarita no ha sido reparada aún, no le han devuelto su tierra, porque hubo una avalancha que arrasó con todo el terreno y el gobierno dijo que no podía responder. Tampoco le han dado la indemnización administrativa que le corresponde. ¡Suscríbete al canal!